3, 2, 1, estás en ¡Qué divertido es jugar! ¡Hola! Hoy te presento a mi primer mermen. ¿Mermen? Bueno, pensé que se traducía al español así como sireno, porque sabemos que mermaid es sirena en español, pero quise asegurarme y averigüé en Google que mermen se traduce al español como tritón. ¡Ah! Quedé así como sorprendida. ¿Qué? Suena un poquito como extraño, ¿no? ¡Tritón! Pero bueno, si así se traduce, supongo que debe estar correcto. Este Ken, ahora como tritón, está más que listo para ser parte de todas las aventuras que tu imaginación quiera crearle. Pero bueno, dudes la Ära, me dejaré loros. Y ya está. Como ves, este tritón obviamente tiene una cola y es muy colorida. Tiene también un collar y hasta se puede sentar. Pienso que este tritón es muy guapo. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.